Mi nombre es Daniel Magdaleno, tengo 25 años, nací en la ciudad de Caracas, Venezuela, en 1996. Describiría Caracas como caos, caos, sin la connotación negativa de la palabra, sino caos, o sea, desorden, movilidad muy rápida y muchas cosas pasando al mismo tiempo. Estar con mis amigos todas las noches y hacer estos viajes en la autopista que conecta Caracas de esto a este y simplemente estar como sin preocupaciones de vida adulta, sino todos nosotros pensando que íbamos a estar como juntos durante todo ese tiempo. La mayoría de mis amigos se habían ido, mi novio de aquel entonces también ya se iba a ir. El día a día me hacía muy miserable, yo no me daba cuenta porque estaba en modo supervivencia. Pero justo en ese interín de pasantías, graduarme, todo eso, me dispararon en la pierna para robarme en la pierna izquierda y me causó una fractura de fémur. O sea, se me astilló el fémur, se me fracturó el fémur. Fue horrible, obviamente. Al mismo tiempo fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado porque salí de ese estado de supervivencia. Ciertos íconos, como por ejemplo, no sé, una tasca, este lugar donde una señora mayor que todo el mundo le decía a la abuela vendía cervezas. Eso puede ser más o menos Caracas para mí, como que este sentido de familiaridad de vamos a los chinos a tomar cerveza o vamos a los palos grandes. Ese tipo de cosas sí se quedaron conmigo, pero algunas no existen, otras existen solo en mi memoria y mi experiencia. Pero ya mis amigos se fueron y ellos eran mi ciudad y ya no están ahí. Un índice de criminalidad cero, sustentabilidad y, bueno, obviamente, seguridad laboral. Me gustaría que hubiese áreas verdes, si ustedes como líderes pueden ayudar a esa juventud, o sea, con oportunidades de estudio, oportunidades laborales y cierta agilización del proceso burocrático para que esos niños y jóvenes puedan salir de ahí, creo que sería lo mejor.